Con grandes autores, me gustó este detrás de cámara, saludándose uno y otro, intercambiando libros. Un placer verlos. Estamos con la doctora María Elena Barral. Bienvenida, María Elena, quien está presentando el libro Curas con los pies en la tierra, una historia de la iglesia desde abajo. Bueno, un libro que ya tiene un éxito impresionante. Sí, que tiene dos años y ya ha circulado un poco y bueno, me invitaron a la Feria del Libro de Tandil y la verdad que me encanta venir acá y este cruce con Eduardo fue fantástico, un lujo ser entrevistada acá y después de la picada que hicieron con él. Con él. ¿Vos vivís dónde actualmente? Yo vivo en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, trabajo en la Universidad de Luján. Soy historiadora y soy investigadora de Conicet. Y este es un libro que yo pensé más como divulgación, pero a partir de investigaciones propias y de otros colegas y otras colegas. ¿Y cómo fue esto de escribir sobre tantos años de la iglesia? Mira, la idea del libro es un poco poner el foco en un sector de la iglesia que no es tan visible. Por eso se llama una historia de la iglesia en Argentina contada desde abajo. A partir de 10 curas, sacerdotes, desde el siglo XVIII hasta prácticamente el año pasado. Y mostrar cómo la imagen de esa iglesia y de la sociedad cambia mucho cuando uno pone el foco de observación en estos curas. Y en una persona hay unos curas muy anónimos que en general no son los más conocidos. Claro, porque cuando uno habla por ahí de la iglesia va todo su contenido o su pensar a cosas puntuales, por ahí que no les gustan. Pero esto de resaltar la figura de personas que han sido maravillosas y que, como vos decís, son anónimos. Exactamente. Igual, digo, en el libro se plantea sobre todo la intervención social y política de estos curas. Es decir, cómo actuaron en la sociedad y en la política de su tiempo, que es una constante. No se trata siempre de historias edificantes y no son curas ejemplares en la mayoría de los casos. Simplemente es mostrar una parte de nuestra historia a partir de una figura poco conocida en distintos lugares del país. Hay algunos más conocidos como brochero, pero brochero en su época no era el brochero santo que conocemos. Entonces hay un capítulo dedicado a mostrar su intervención en el valle tras la sierra de Córdoba a fines del siglo XIX, del principio del siglo XX y su vínculo con la política, que fundamentalmente se orientaba a conseguir progresos para su región. Claro, algo que desde la misma iglesia se niega a aceptar, ¿no? Que es esto de decir no son políticos, no trabajan en la política y, sin embargo, se ha visto a lo largo de todos los años, aún hoy, cómo intervienen políticamente. Absolutamente. Y además, en algunas épocas se esperaba que los curas intervinieran en un sentido de la política. Por ejemplo, los curas del periodo colonial, en determinadas zonas, se convirtieron en casi el rostro del Estado. Se esperaba que ellos fueran el rostro de la monarquía en determinados lugares y sostuvieron un orden social y un orden político. Con la Revolución de Mayo también se esperaba tener a los curas del lado de la Revolución y que fueran propagandistas de la Revolución. Rosas los quiso de su lado, Perón también. Digo, la función pública y política de Islero es algo que viene un poco asociado a su función de ministros sagrados, digamos. Exacto. Pero, digamos, los casos que yo tomo acá son aquellos que asumieron públicamente determinadas posiciones políticas. ¿Y la Iglesia cómo ha tomado esta historia? ¿Ha tenido alguna...? Mirá, yo he presentado este libro junto a sacerdotes. Por ejemplo, hay un capítulo que es el anteúltimo de un sacerdote que integró el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, que se llamaba Pedro Pigillén, se llamaba porque falleció el año pasado, y la presentación del libro en Moreno fue al lado de algunas figuras locales y entre ellas había curas. De alguna manera, a ese sector le interesa, porque le interesa ver cómo eran sus antepasados, de alguna manera. Y es un libro de historia. Claro. No es un libro de propagandistas ni de religión. Es un libro de historia que muestra estas pequeñas historias, mini biografías de curas poco conocidas, y les resulta interesante. No he tenido, digamos, intercambios con otros sectores quizás de la Iglesia, pero es un libro de historia que no habla mal ni habla bien. Claro, cuenta la historia. Que muestra. ¿Cuánto te llevó? Porque hay que estudiar, hay que buscar data, como la misma historia, lo cuenta, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó escribir este libro? Mira, el tema es que la escritura del libro, por ejemplo, concretamente pensando en estos textos, integrando un libro, un año, por ejemplo. Pero recopilar, claro. Pero yo me baso en investigaciones propias que desarrollo en el marco de la investigación en CONICET, en el siglo, de los curas sobre el siglo XVIII y XIX, no es que las vengo haciendo hace 15 años, lo que pasa es que ahora hay que reescribir esas historias en otra clave, más de divulgación, para un público interesado en la historia, pero que no son historiadores ni historiadores. Entre las críticas que te hacen muy buenas, por cierto, de tu libro, dicen que es muy ameno para leerlo, que es muy fácil de leerlo en esto que vos decís. No hay que ser historiadora, no hay que ser religioso, cualquier persona, muy accesible, muy dinámico. Sí, es un esfuerzo grande, porque en general... Bajarlo no debe haber sido fácil. Es casi como cambiar de un lenguaje, de un idioma, evitar una jerga muy academicista que nos separa, que nos aleja un poco de otro público que está interesado en la historia. Y para mí fue un desafío escribirlo en ese registro mucho más claro, más llano, sin perder la profundidad... Claro, que tiene la historia. De todas estas investigaciones y toda esta recopilación de datos, que creo que 15 años te quedás corta porque han sido muchos, ¿cuál fue aquella que te llamó más la atención? Que vos decís, no puedo creer eso. Mira, hay un par que me resultaron muy interesantes. Uno es el cura Navarro de la Revolución de Mayo, que estuvo en el combate de San Lorenzo, que cruzó los Andes con San Martín, que después se quedó en Chile, pero que desarrolló una... desplegó una acción por el territorio muy interesante. El otro es Brochero, que es un personaje fantástico, y yo ahí enfatizo su capacidad de mediador político y su relación con Juárez Selman, que era su amigo, o con Ramón Cárcano, que eran laicistas, digamos que estaban desarrollándose todos los proyectos de leyes laicas, y que sin embargo él podía hablar con unos y con otros. Qué bueno, esta especie de mediador. María Elena, no nos queda más tiempo, pero un placer tenerte acá y vas a estar en la Feria del Libro presentándolo, ¿cuándo? Hoy a las 19. Muy bien, hoy a las 19 horas, Curas con los Pies en la Tierra, una historia de la Iglesia desde abajo, y tenemos el placer de tenerla a la investigadora y escritora aquí en vivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen estadía en nuestra ciudad. María Elena Barral, aquí con nosotros. Gracias.